Ese es el objetivo, que se siembre como nunca se ha sembrado. El gobierno ha depurado la lista de beneficiarios de paquetes agrícolas para este año. Habrá más beneficiarios, unos 400 mil productores que recibirán cada uno 22 libras de semilla certificada de maíz y 100 libras de fertilizante. Los paquetes serán gratuitos y el que sorprendan vendiéndolos tendrá sanciones. Y no hay que dejarse engañar también de gente sin escrúpulos, que va a llegar a decirles, miren, están dando paquetes, vayan a tal lugar que ahí los están dando, porque esa es una táctica para que nos contagiemos. Nadie en absoluto debe cobrar por entregarles el paquete agrícola. Esto es completamente gratis, es una ayuda que da el gobierno, está prohibida la venta de los insumos, será sacado del padrón de que lo haga o se le cache. Las autoridades van a estar pendientes de ese tipo de maniobras, de la gente que quiere llegar a sacar dinero de estos paquetes. Y el que se le cache se sacará del padrón y no podrá volverse a inscribir nunca más. Se habilitarán a nivel nacional 500 bodegas para la entrega, que será por zona, iniciando el 27 de abril en los departamentos de Santa Ana, Aguachapán y Sonsonate. Alcaldes y diputados ya no tendrán responsabilidad e incidencia en la distribución. Bueno, este es un programa del gobierno central, del Ministerio de Agricultura. Vamos a hacerlo nosotros, porque como nos corresponde, como gobierno central, hacerlo de una manera sin política, sin nada, transparente. Ustedes lo van a ver, van a ser testigos y va a ser, creo que la entrega de paquetes más transparente y más grande que ha tenido El Salvador. Va a ser una entrega entre todo el gobierno. Vamos a trabajar juntos, vamos a trabajar juntos Protección Civil, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Seguridad Pública y el Ministerio de la Defensa Nacional, junto con el MAG, para estas entregas. Ya que vamos a seguir un orden muy específico en la entrega, vamos a respetar mucho las zonas, los horarios y las entregas de cada persona. La plataforma web le va a decir la dirección de la bodega, la fecha de entrega, el correlativo del padrón. El criterio de selección de beneficiarios ha tenido variantes. Si hay pequeños productores que no se encuentren en nuevo padrón, el Ministerio de Agricultura habilitó el centro de llamadas. El teléfono 2210-3333 y mensajería por WhatsApp al 6062-8353 y el sitio web oficial del Ministerio de Agricultura y Ganadería. Para retirar los paquetes de subsidio agrícola, deberá llevar su DUI original, previa consulta al sistema. Con imágenes de Everávalos, un reporte de Luis Alberto López.